Una intervención que tuvo el día de ayer el diputado Tonti Rutinel Domínguez. Entonces, Tonti Rutinel fue directo, enfático y reclamó y solicitó la destitución o la renuncia del jefe de la Policía Nacional. De acuerdo al expuesto por Tonti Rutinel Domínguez, la Policía no hay que reformarla, la Policía está hecha a escombros, está putrefacta. Y la parte que más me llamó la atención de esta intervención del diputado Tonti Rutinel es que él dice que él coincide con el Partido de Liberación Dominicana, que él le da razón a los voceros del PLD y hasta critica el cambio. Una intervención muy frontal, muy radical, porque Tonti está cometiendo un error de los errores más graves que existen en la política. En política no se coincide nunca con el enemigo, aunque el enemigo tenga la razón. En política tú no puedes coincidir con el adversario y tampoco debes señalar los errores al adversario. A tu enemigo, a tu adversario no se le señalan los errores, es elemental, los va a corregir. Entonces, independientemente de estas apreciaciones, con las cuales coincido con lo que tiene que ver con el jefe de la Policía Nacional, yo creo que sí que él debe renunciar o destituirlo porque su manejo ha sido desastroso. Pero de ahí a coincidir con el adversario, no, yo nunca coincido con el adversario, el adversario puede romperlo, joderlo, y más en política. Pero vamos a escuchar a Tonti Rutinel Domínguez, esta intervención fue tendencia ayer en los medios de comunicación, en donde él dijo muchísimas cosas. Veamos. Presidente, distinguido y honorable presidente, distinguida mesa, Hola, distinguidos colegas. Siete largos meses, casi ocho aquí. Pensé que mi primera intervención sería en contesta algunas interpretaciones, conceptos y criterios de la bancada contrarias. Pero en mi labor de representación ya otros compañeros diputados habían hablado, inclusive me acerqué al vocero del PLD, compañero Gustavo Sánchez, y le pregunté si él había pedido ayer la renuncia del director de la Policía Nacional. señores, este país está convulsionado y no es posible que esta Cámara de Diputados en su labor de representación no exija, no la interpelación compañero del PLD que me antecedió y otros compañeros de la bancada de nuestra. Es la renuncia inmediata. señores, o es una persona que no tiene criterio el que dirige, o es un relajo lo que hay en el país, o es una persona que no tiene conceptos, por tanto no puede dirigir la Policía Nacional. Segundo, si no es eso y es un desconocimiento, entonces tampoco puede dirigir la Policía Nacional una institución que dice el presidente que mañana viene el secretario de Interior y Policía a hablar de qué va a venir a hablar el secretario de Interior y Policía ante una policía criminal, abusiva, ante un hecho que lo que hay que hacer es destruirla, sepultarla en los escombros más íntimos de la tierra. No es posible que esto siga como va. No es posible que los ministros sigan haciendo lo que quieran. Le estamos dando la razón al Partido de la Liberación Dominicana y no hemos quedado callados nosotros aquí. Yo quiero hacer una exhortación como lo hizo Martín y ayer. No sé si es de Martín y ayer, no sé si es de Bertolt Brecht, pero la cuestión es que vinieron a buscar los cristianos, se llevaron los cristianos y nos quedamos. No dijimos nada. Se llevaron los franceses y no dijimos nada. Se llevaron los alemanes y no dijimos nada. Al final me llevaron a mí. El presidente de la República, compañero Luis Rodolfo Viradel Corona, ante un hecho de un senador que no conozco profundamente el tema, arrincona a un senador de la República y asciende a un teniente por un hecho intrascendente. Después, aquí, en esta Cámara, se humilla a diputados y nos quedamos callados. Después, nos ponen de relajo y nos quedamos callados. ¿Cuándo y dónde está la moral? La conciencia, la dignidad, la vergüenza, el trabajo, el sacrificio de nosotros. Este país espera más. Están las declaraciones de Tonti en su intervención en el hemiciclo. Tonti, aparte de que señala y enfatiza la destitución o la renuncia del jefe de la policía, en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, coincide con el PLD, pero también trae a colación un hecho que yo entiendo que realmente fue un grave error. La Policía Nacional comenzó a actuar de manera desproporcionada, saliéndose de control, es cuando se siente empoderada. Todavía la policía cometía errores, actuaba de forma irregular, pero no había trascendido tanto, no había llegado tan lejos en sus actuaciones. Todo comienza con el desaguisado lo que se vivió en la provincia Sánchez Ramírez, en Cotuí. Recordamos cuando el senador de la provincia fue a soltar, no era la mejor forma, a poner en libertad a una persona, un teniente lo enfrenta, un teniente lo enfrenta, y proceden a a subirle de rango al teniente por haber enfrentado al senador. Algo que entiendo se debió corregir el senador que no lo hiciese, pero tampoco tú legitimar, fortalecer, levantar el accionar de la policía por enfrentar a un senador. Es diciéndote a todo el que enfrente un político, a toda la policía que haga lo que quiera hacer, lo vamos a subir de rango. Y de una u otra forma, muchos asumieron esa posición y por eso se han estado cometiendo tantas cosas. Ese punto es importante, el que toca tontes y rotiné, se están cometiendo muchos errores con la policía nacional. Yo creo que después de todo este escándalo, es cierto que al jefe del estado nunca se le deben trazar pautas, porque el jefe del estado, el presidente de la república es el presidente de la república, es el director, comandante de las fuerzas armadas y la policía nacional. Pero se han cometido algunos errores y con todo lo que ha pasado, yo creo que es justo que se ha destituido el jefe de la policía lo más rápido posible. Es que el jefe de la policía no ha presentado un informe preliminar donde... Bueno, él dio declaraciones. Eso de la pasola, eso no, él dio declaraciones. él presentó su... Pero eso de la pasola, eso no es un informe bien acabado, que llene las expectativas de las personas. Eso fue lo que él mostró. Deben mostrar un informe de lo que realmente pasó en este caso. del ministerio público de esta pareja. Yo me permito... pero no la policía no ha presentado nada. Ya no es la policía que tiene que presentar. Se supone que la policía debe tener su informe también. Es el ministerio público en este caso porque el caso ya está en justicia. La policía te da una versión de los hechos y ya el jefe de la policía la ofreció cuando el jefe de la policía dice que el móvil fue por una pero no fue algo bien elaborado. él decidió asistir al programa de Alicia Ortega. Y participar de un programa y sobre todo... Por ejemplo, yo tengo acá me permito leer me permito leer vamos a colocar la foto de la policía de los esposos fallecidos yo me permito leer el expediente la acusación la acusación la acusación del ministerio público todos sabemos que en el día de ayer se iba a conocer la vista de coerción si más adelante tenemos el caso se iba a conocer se iba a aplazar bueno aquí tenemos la versión del ministerio público que es la que está plasmada en el expediente la fiscal que al día de Villa Altagracia señaló que la patrulla policial había improvisado un retén un retén improvisado es decir de un momento a otro en el kilómetro 45 de la autopista Duarte a los fines de controlar el flujo vehicular lo que provocó que los vehículos que circulaban en dirección norte-sur redujeran la velocidad por lo que al momento de ellos notar la presencia del carro Kia Blanco a bordo del cual se encontraban las víctimas los agentes policiales inmediatamente sorprendieron a las víctimas con una ráfaga de disparos de diferentes calibres y en diferentes direcciones sin permitirles que se detuvieran y mucho menos hacer contacto visual con los ocupantes del vehículo dice el Ministerio Público ellos se la emprendieron sin preguntar y le dispararon partiendo de que hicieron un retén improvisado la fiscalía establece que este acto evidencia la intención deliberada por parte de la policía actuante de hacer uso de sus armas de fuego haciendo un uso extremadamente excesivo y desproporcional en violación a todos los protocolos esa actuación tiene un agravante indica la fiscalía y es que los agentes hicieron uso de armas de alto calibre como son los fusiles M16 y la pistola metralleta que reposan en manos del Ministerio Público como evidencia del presente proceso la fiscalía indica que Joel Eusebio Díaz Ferrer Elisa Muñoz Marte Alberto Ramírez Laimas y Carlos José Pérez Valle se trasladaban a bolo del carro marca Kia modelo K5 color blanco por la autopista Duarte y que fueron interceptados a la altura del kilómetro 45 próximo a la entrada del norte del municipio de Villalta Gracia por una patrulla policial en una actuación criminal sin mediar palabras le emprendieron a tiros ocasionándoles la muerte por múltiples heridas de armas de fuego a la pareja de esposos Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte por igual heridas el joven Claudio Alberto Ramírez La Maíz indica a la fiscalía en su petición de un año de prisión preventiva la fiscalía establece su documento depositado en la corte que en la acción criminal tuvieron participación todos los imputados presentados a solicitud de medida de coerción quienes dispararon de forma atroz en contra de las víctimas ya el informe ya lo que se necesitaba saber en lo que tiene que ver con el móvil del asesinato en lo que tiene que ver con el móvil ya está claro la policía ya ya la policía ofreció su acción que fue porque el jefe de la policía la ofreció en un programa en televisión abierta el jefe de la policía dijo claramente que fue por una pasola es decir esa es la versión policial por una que ya es irrelevante que es irrelevante ya porque ahora la versión que vale es esta la del ministerio público que es el organismo que tiene en sus manos la acusación y es el que está pidiendo un año de prisión preventiva lo malo de este caso lo malo de este caso es que al fin y al cabo solamente van a caer los muchachos los pobres policías no justificamos su accionar pero ellos simplemente recibieron órdenes fueron órdenes aquí nosotros siempre hemos dicho que en la policía nacional ha existido siempre una política una política que se ha materializado durante años de los intercambios de los famosos intercambios de disparos y que nunca se investiga eso nunca se investiga claro no porque este caso ha tenido esa gran resonancia es porque se trató de esos esposos de esa pareja de pastores evangélicos si hubiese sido la muerte de los delincuentes que la policía él efectivamente estaba persiguiendo eso hubiese quedado como un intercambio de disparos más para que estemos claros eso hubiese sido un intercambio de disparos como los tantos intercambios de disparos que hemos visto en el país entonces ya todo está claro solamente queda ahora esperar el resultado de la medida de coercio mira en la comunidad de Villa Altagracia dicen que el coronel Maríñez Lora era quien manillaba los puntos de drogas y los asesinatos en Villa Altagracia eso lo dicen un ciudadano que reside en Villa Altagracia y lo denunció que el destituido coronel César Maríñez Lora actuaba de manera dictatorial en el departamento de la policía nacional en esa comunidad de Villa Altagracia donde supuestamente era quien dirigía los puntos de drogas y otros hechos delictivos la delincuencia era él porque quien manillaba los puntos de droga era él quien manillaba los asesinatos era él quien hacía todo acto delictivo era él cuando me refiero que era él es el que era el coronel y la orden salen de él sostuvo un denunciante quien no reveló su nombre al acudir a la fiscalía de ese pueblo donde hoy donde se le ayer se le estaba conociendo medida de cohesión a los imputados en el asesinato de los esposos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz así mismo dijo que Maríñez Lora ordenaba la retención de personas que denunciaban sus supuestos atropellos en su contra y esto lo dice un ciudadano que es de Villa Altagracia quien no se reveló su nombre por salvaguardar su vida pero hay muchas críticas con este coronel quien era el encargado y fue destituido una vez pasó el caso de estos esposos pero hay muchas muchas denuncias sobre sobre este señor y lo que dicen es que lo que dicen es es que que eran con un problema de de drogas que que ellos estaban persiguiendo a personas con 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 un cargamento de drogas dicen en la comunidad aunque el jefe de la policía en los medios de comunicación como ya hemos resaltado en lo que dicen que fue un problema de una pasola en una persona que se robaron una pasola en la provincia de Monseñor Noel y que y que se hizo este retén para 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 bueno identificar para matarlo pero con las acciones para matarlo las acciones que le hizo el retén para matarlo pero y de donde estaba la pasola para matarlo para matarlo para eso bueno hay un un segundo teniente retirado de la policía nacional un segundo teniente retirado de la policía nacional sostiene que el presidente de la república Luis Abinader debe darse cuenta que en la policía no hay dirección hablamos de Manuel Olivares Espinosa y él dijo que el presidente de la república debe darse cuenta que en la policía no hay dirección y que a su juicio el director de la misma no tiene el control de lo que sucede en la misma esto sucedió por la falta de dirección ellos fueron sin la debida orientación de los superiores él quiere justificar lo injustificable pero él dice también que esos policías estaban recibiendo orden o sea que él como él como que se contradice pero que que también el teniente debe ser judicializado quien dio la orden él dice pero que no solamente el teniente que eso viene siempre de más arriba pero veamos Manuel es Oliver Espinosa y me duele que esos policías que cayeron trabajando lo traten como delincuentes como criminales no podemos defender una mala práctica policial ha habido una mala práctica policial a consecuencia de una mala orden que se dio quien dio la orden yo le pregunto a ustedes ¿dónde está el que dio la orden? ¿está junto a ellos? ¿por qué se hizo esa persecución o se montó ese retén? ¿quién ordenó? ¿cuáles fueron las precisas órdenes que salieron? ¿ustedes la conocen para tratar a esos muchachos como delincuentes? y me duele cuando veo un compañero que maltrata a uno de los miembros de su institución como delincuentes y lo empujan como criminal ¿es eso posible? el presidente de la república debe darse cuenta que la policía no tiene dirección que el jefe de la policía no está cumpliendo con su rol de jefe debió de haber venido aquí a Vierta Gracia esa misma noche y tomar las acciones pertinentes y tomar el todo por acuerdo y hacerse cargo de investigación las declaraciones están las declaraciones de este ex teniente de la policía él dice que la policía no tiene dirección y que el jefe de la policía como que no está haciendo lo que tiene que hacer que él debió estar ahí que él debió estar ahí pero también el teniente quien era el encargado de la zona también debe estar en el banquillo de los acusados porque él fue quien dio la orden es lo que dice el teniente el perdón el sargento retirado segundo teniente retirado segundo teniente segundo pero hay que esperar hay que esperar hay que darle tiempo al caso mientras tanto los que si estoy seguro que van a pulgar medidas de coerción de un año mientras tanto fue recusada fue la el conocimiento de medida de coerción los abogados y vamos a ver las imágenes y la explicación que dan los abogados que porque fue aplazada el conocimiento de medida de coerción porque fue recusada la jueza de esa de esa demarcación de Villa Altagracia y vamos a escuchar los abogados la explicación que dan porque ellos hicieron la recusación de esa de la jueza que conocía la medida de coerción a las policías que están acusados del asesinato de esta pareja de esposos que eran pastores evangélicos la defensa del joven Anthony Castro Pérez nosotros nos incorporamos a la defensa el día de hoy con relación a este proceso y de verdad que ocurrió un hecho lamentable que nadie quiso que hubiese ocurrido sin embargo nosotros estamos aquí con una misión específica velar por el cumplimiento de las normas del debido proceso de ley independientemente de que hecho ha ocurrido y quienes sean los responsables el debido proceso debe estar por encima de todo eso y la ciudadanía tiene que acostumbrarse a eso y en ese sentido es que la defensa técnica de Anthony Castro Pérez ha decidido hacer un planteamiento con relación a impugnar el tribunal que presidía el día de hoy debido a que un expediente de 158 páginas lo entregaron hoy para revisarlo supuestamente en un periodo de una hora y tomaron 45 minutos haciendo las copias en ese sentido notamos un nivel de hostilidad de parte del tribunal con la intención de conocer esto de manera rápida y eso no garantiza el equilibrio procesal que demanda el código con relación a la individualización de cada uno de esos imputados y garantizarle a cada uno de ellos el debido proceso debido a que no necesariamente todos van a correr la misma suerte ahí hay 5 certificaciones de armas en las que se especifica quienes tenían y quienes no incluso ahí hay personas que probablemente están ahí y no necesariamente formaron parte de ese hecho y en ese sentido es que nosotros entendemos que esas situaciones deben garantizarse al pie de la letra ¿cuál es la situación de su defendido? en este caso bueno en el caso de nuestro defendido desde su declaración hasta hoy desde su declaración hasta hoy no hay una vinculación directa con relación al hecho ocurrido ¿por qué? ¿cuál es su defendido? bueno la cintila conforme a lo que pudimos apreciar rápidamente habría que estudiar a profundidad el expediente pero de lo que hemos podido apreciar el Ministerio Público no posee una prueba vinculante de manera directa que lo responsabilice de ese hecho negativo eso no está comprobado ¿qué papel le jugó en ese operativo? bueno eso deberá probarlo el Ministerio Público ¿qué papel jugó él? porque conforme a lo que hay en el expediente lamentablemente para los que tienen interés de justicia populista la suerte de él probablemente no sea la que espere el Ministerio Público ¿qué establece el Ministerio Público contra Antenicato? no, no lo está imputando de manera conjunta y ese es un detalle que hay que discutir no hay individualización ni formulación precisa de cargo en el momento ¿no tienen una fecha para el conocimiento de la medida? no, porque el expediente en virtud de la petición será enviado a la Corte de Apelación para que sea la Corte de Apelación conforme a lo que establece el Código que decida si ratifica a esa jueza o comisiona a un nuevo juez que conozca el proceso sin que tenga ninguna vinculación con ninguna de las partes no sé en qué tiempo habrá una discusión de parte de superiores a ese día eso no eso no y explica las razones por las cuales ellos recusaron a la jueza que conocía la medida de cohesión pero ya hay una hay una intención hay una presión pública este caso ha sensibilizado al país ha indignado a la población yo entiendo que independientemente de el tipo penal independientemente del móvil de lo que sea hay que ponerle prisión preventiva y eso es casi un hecho creo que no hay que tener una bola de cristal para saber que a los miembros de esa patrulla se le va a imponer prisión preventiva se está pidiendo un año de como medida de cohesión de medida de prisión preventiva eso habría que terminarlo el juez esa es la solicitud del ministerio público el ministerio público está exigiendo está pidiendo siempre solicita más si el ministerio público pudiera solicitar más pues solicitará más ya es el juez ahí el que tendrá que determinar si acata si asume la petición del ministerio público mientras tanto el caso continúa inmediatamente se imponga medida de cohesión ya el caso sale de la opinión pública baja la atención del caso pasa un tiempo y volveremos a hablar del caso lamentablemente así es tristemente quienes fallecieron fallecieron así es mira el padre de la joven Elisa Elisa Muñoz quien era la pareja de los que fueron asesinados también habla y dice que no fue cualquiera que mataron vamos a vamos a escuchar al padre de la joven quien habló al término del conocimiento de medidas de cohesión en Villa Altagracia ¿qué valora esta decisión de parte de la defensa de uno de estos imputados de recusar a la juez? eso en términos de ello como escucho la palabra eso son estrategias aleatoras como dicen lo hacen para qué no sé para distorsionar qué otra prueba en contra pueden buscar de quién o de qué y esto está a la clara y está preciso de que esto fue un crimen que se cometió que lo sepa dominicana entera y que lo sepa el mundo no mataron una cualquiera mataron mi hija y aparte esa mi hija fue un regalo de Dios aparte de su regalo de Dios fue una sierva de Jesucristo que mataron no se va a quedar así porque hay dos yo entiendo que hay varias clases de justicia la divina y la de la tierra que esta tiene que hacerse cumplir dos clases de justicia pero lamentablemente la que va es la de aquí en este que se paga la otra ya es en el cielo y ellos exigen justicia y esperan justicia y el país completo exige justicia bueno en este lamentable y triste caso y que se espera una reformación de la policía luego sabemos que la policía ha tenido varios escándalos pero este bueno se han hecho varios parches a la policía y todo ha seguido igual este ha destapado mucho más este escándalo por ser la pareja de esposos y sobre todo evangélicos pastores evangélicos que lo que dicen es que estaban predicando la palabra de Dios en Villa Altagracia y se dirigían a su hogar luego de predicar la palabra de Dios y esto ha llevado este escándalo y ha hecho que el presidente conforme un juramento hace unos días una comisión para evaluar y reformar la policía nacional y que lo que se espera es que se reforme la policía nacional y que lo que se que esta comisión las decisiones que esta comisión tome sean las mejores para para la reforma de este cuerpo castrense la policía nacional y vamos a ver cuáles serían esas reformas sabemos que desde su fundación la policía atropella muchas veces a la ciudadanía a los civiles y y vamos a ver vamos a ver lo que sí que la la persona están pidiendo la destitución de primer orden del jefe de la policía que se ve que es una persona tranquila y lo que uno ha podido leer es que es una persona con muchos estudios o sea a pesar de su corta edad que se le ve que es una persona joven una persona joven está bien preparada pero no ha sabido manejar la situación y por esto no no ha sabido manejar no no ha hecho nada manejar es cualquier cosa él no ha hecho nada nada como director de la policía contra a favor de la lucha del crimen y la delincuencia lamentablemente los errores han aumentado en su gestión